Estamos de vuelta con Manso de Chatern por Telemedia y mi invitado esta noche es Carlos Fraga. Aquí está, Carlos Fraga. Carlos. Tú regalabas esto en mi tan tarde, tú regalabas, yo tengo varios. Bueno, ahí tienes a nuevo. Qué bueno, qué maravilla. ¿La taza es subir, compañero? Y regálame un retweet también. Esta noche te vas a quedar loco, tú no sabes cómo aumentas la cantidad de seguidores de la gente que viene a este espacio, a este programa. Me imagino, no me preguntes cuántos tengo porque me va a pe. Al lado de los tuyos. Mira, Carlos, tu libro, este libro, bueno, de tantos libros que tienes, pero tú eres el amor de mi vida. Pero... Un libro, un audiolibro muy interesante porque es un audiolibro que, yo me he ido más al audiolibro porque además hay mucho tráfico, entonces la gente es más fácil que ponga su audiolibro y vaya, su CD, vaya de alguna manera reflexionando. Esto habla del amor, de reentender el amor. El amor es una energía de transformación absoluta. Pero nosotros tenemos una cultura principesca donde toda mujer, por ejemplo, lo haya leído o no, tiene absolutamente codificado Blanca Nieves, La Cenicienta y La Bella Durmiente. Entonces está esperando el príncipe consorte. Y evidentemente nunca puede hallar el príncipe consorte, sino que siempre se casa con el enano. Porque los hombres de alguna manera también sabemos que no somos ese príncipe que ella espera. Entonces imagínate tú la frustración que puede haber a nivel de pareja cuando ella cree que es la princesa que espera a su príncipe en cualquier momento y él sabe que no lo va a hacer. Entonces es realmente una cosa muy paradójica y eso es básicamente lo que planteo, que hay que salir de eso, porque si no la mujer se vuelve un poco, tú que tienes un poco de experiencia en cuanto a relaciones, las mujeres se terminan volviendo siempre muy insatisfechas. Es horrible, es horrible. Claro, porque es así, es decir, ¿qué quieres comer? Mi amor, ¿qué te llevo para comer? Es de lo que tú quieras, papi. Ah, bueno, te voy a llevar comida italiana. No, eso engorda. Así es. Entonces, mi amor, te llevo comida japonesa. Entonces, no, pero ¿cómo me vas a traer comida japonesa si eso no llena a nadie, chicos? Eso no llena a nadie. Entonces, evidentemente, esa es la permanente y satisfacción de la mujer. Claro, entiendo, entiendo. Wow, complicado todo esto. Es muy complicado. Y en el caso de los hombres, ¿cuáles son, por ejemplo, lo que acabas de decir? Claro. Los cuentos que marcan a los hombres. Bueno, los cuentos, hay muchos cuentos, todos los cuentos que acabo de decir, La Bella Durmiente del Blancanime, también marcan a los hombres, porque los hombres leen los cuentos pensando que van a ser los príncipes para darse cuenta rápidamente que no lo son. Entonces, por supuesto, claro, entonces, tú no importa lo que hagas, no importa lo que hagas, ella sabe que no eres. Ah. Entonces, imagínate tú esa frustración permanente, ¿qué te parece? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos princesas, que las mujeres se vuelvan princesas con lo que tienen realmente, que pongan atención en lo que hay y que los hombres empecemos a ser los príncipes medio cojos o medio... Ah, pero lo que hay. Tú no aprendiste toda esa cosa, Carlos. Bueno, pues la vida dándome. Dándote. Mira, ¿quién te ayuda a ti cuando tú necesitas que te ayude? No, tengo mucha gente, voy a terapia. Sí, 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 sí. Ah, ¿te tienes también persona que... Claro, ¿y quién llena la jarra? Él llena la jarra. Mira, a ver, ¿y tienes claro esta conferencia que vienes editando también desde hace muchísimos años? Hace 20 años, todos los lunes he estado ya en tres partes. La gente se para y tú le pones la mano en la frente y le dices... ¡Estás curado! ¡Pah! ¡Ay, cae! ¡Es un milagro! Y cantan gospel. Ajá. ¿Ese tipo de cosas? Entre otras cosas, hacemos cosas como estas. ¿Echas humo en miniteca? Sí, sí. ¡Esto es un humo especial! No, y ahora estamos chéveres porque ahora bajo en arnés. Con un traje de Elvis Presley. Sí. Tocando la guitarra. ¡Llegó el salvador! No, pero ¿qué opinas tú de esos casos que hay por ahí que son... No, mira, yo creo que en el estacionamiento de la vida, como dice mi amiga María Reyes, en el estacionamiento de la vida cabemos todos, pero bien estacionados, ¿sabes? Todos cabemos. Ahora, a mí no me interesa eso. A mí la gente... ¡Ay, pero por qué no dices con qué color nos vamos a vestir en el programa! Le digo, ¿quién soy yo? ¿Para decirte con qué color te vas a vestir? Métete en el closet, siente, conéctate con la ropa y agarra tu ropa. Eso te va a ir maravilloso. Pero me vas a dejar a mí que te elija la ropa a ti que no te conozco. Fashion emergency. El fashion emergency de Carlos Fraga. Claro, no, no, no. Porque hay gente por ahí que también, lamentablemente, pues abusa de la necesidad que tienen otros de buscar una luz. Sí, pero eso es dinámico. Tanto la persona busca que dependan de ella, como la persona le encanta depender porque es más fácil que tú te equivoques a que te equivoques a que me equivoque yo. Es que no, me fue muy mal porque me dijo que me vistiera de rosado y resulta que me fue malísimo. Entonces el culpable eres tú de que le fuera mal. Claro. En estos cursos que tú das, en estas charlas, conferencias, ¿hay repitiente? Pero claro, siempre. Hay gente que vuelve y dice, bueno, la verdad es que en la parte esa de los cuentos de Blancanieves, no, yo volví. No solo hay repitiente. Mira, la cosa es tan maravillosa, porque esto de verdad es maravilloso, que la gente vuelve a ir, compra el video, porque esas charlas además se graban o se filman y se venden luego por internet. ¿Tú vendes esos videos? Claro. Pero claro, y no son míos. Carlos Fraga. No, no son míos. Ajá. Ajá. Entonces, y la gente los compra, luego los saco en CD y la gente los escucha y luego los saco en libro y la gente los lee y todavía los raspan. Porque esa es la maravilla. La maravilla de estar vivo es que nunca estás aprobado. Jung dijo una frase maravillosa, cuando la casa está lista llega muerte. Ah, no. La casa nunca está lista, por eso la casa, bueno, se te ha hecho perder una cosa, se te echa a perder la otra y ya arreglas una cosa y ya de cosas, porque de eso se trata vivir. Ajá. Entonces, claro. Gracias. ¿Cómo aplica eso? Yo no puedo usar tu público en mi programa. ¿Cómo es? Son todos tuyos. Dejarlo corrido, corrido hasta las siete y media. Que se que es. Mira, pero espérate un momento. ¿Cómo aplica eso que dijo Jung al país, a la situación país? Bueno, claro que nunca vamos a tener el país perfecto, porque el país se va haciendo y se va haciendo y se va haciendo constantemente si alguien quisiera hacer algo. Ah, claro, ahí hay un adicional, que es que tiene que haber gente que quiera hacer algo. Claro, por supuesto. Pero la perfección nunca es alcanzable. Nunca es alcanzable, porque ahí se acabaría. Con la perfección llega la muerte, porque los seres humanos somos, no somos. Somos perfectibles, pero no podemos ser perfectos, porque lo perfecto es mítico, no es humano. Es horario adulto, puedo decir eso, ¿no? Un segundo. Hay otros que dicen cosas más terribles. Me acabo de acordar que dejé abierto el grifo del baño, el agua. Perfecto, vas a tener una noche maravillosa. Mira, Carlos, además tú has hecho cosas fantásticas, has hecho de todo. El monólogo, que tienes ya tres años presentando el monólogo tuyo, y ahora repones en noviembre. Repongo en noviembre allá en Corbanca, y de verdad ha sido una de las satisfacciones más importantes de mi vida. Me acuerdo mucho cuando te dije, tú vas a hacer un monólogo, y tú me dijiste, sí, estoy descubriendo una nueva faceta en mi vida y me encanta. Bueno, yo la descubrí más adelante, y de verdad que es fascinante, fascinante. He estado en Miami, como tú, he estado en todas partes, como tú, pero no con tanta gente como tú. Por lo tanto, retuitea. Mira, Guillermo, estás retuiteado, estás retuiteado. ¿Qué diferencia? Arroba Fraga Carlos, por cierto, no me ha dejado decir tú. Arroba Fraga Carlos. Te lo juro que te voy a retuitear. Mira, ¿qué diferencia a las conferencias que tú das del monólogo? No, totalmente distinto. ¿Conferencias en sí son también un monólogo? Claro, pero totalmente distinto. La gente inclusive me dice, oye, pero no conocía esa faceta tuya. Porque el monólogo, además, es de una investigación científica realmente muy sustentada acerca de las cinco cosas que hacen que un hombre o una mujer se vayan o se quede en una relación de pareja. Hay cinco cosas específicas que en un amplio trabajo que hizo el doctor William Hadley en los Estados Unidos se determinaron que hacen que una relación de pareja, que una mujer se vaya. Y hay cinco cosas totalmente distintas que hacen que el hombre se vaya. Y son distintas. Ya me vas a preguntar una de ellas porque te vas a encantar. Me vas a, yo sé, te veo en la cara. A lo mejor no te vas a preguntar, pero me lo estoy imaginando. O no, te las paso, si quieres te las paso por reír. No, yo quería hacerte una pregunta porque ahora que estamos apenas a, bueno, a dos días, ya un día y medio o algo así, de las elecciones, y viviendo un país en el cual se ha sembrado el odio de una manera tan impresionante y por parte, impresionantemente por parte de gente que tendría en sus responsabilidades hacer que la gente más bien se respete y se tolere. ¿Cómo hace uno, un sector o el otro, porque en ambos sectores se han recibido insultos, maltratos, atropellos. ¿Cómo hace uno para encontrar en el interior la fuerza necesaria para reconstruirse a sí mismo y reconstruir colectivamente este país a partir del lunes 8 de octubre? Muy bien. Primero que todo, votando. Fundamental. Recuerden que darle la espalda, oigan este pensamiento, darle la espalda a la política se paga con el alto precio de que te gobiernen los peores seres. Platón, no lo dije yo. Platón, ¿ok? ¡Ay, Platón, escóndete! ¡Escóndete! Te pueden allanar. Bueno, lo importante, Luis, y en esto yo insisto permanentemente, independientemente de la lucha o del frente que hagamos de todo lo que acabas de nombrar afuera, es muy importante que eso, porque nadie sembró nada. Todo estaba sembrado y alguien lo despertó. Y es importante ver entonces dónde están nuestros núcleos de violencia, dónde están nuestros núcleos de odio, y muchas veces no son contra nadie, son contra mí. Entonces, ¿cómo comemos? ¿Cómo descansamos? ¿Cómo vemos al otro? Cuando yo por hacerte un favor te ignoro y no te pregunto, ¿tú quieres? Yo te estoy ignorando, y esa es una forma de violencia. Cuando yo paro mi carro ahí en la puerta de estacionamiento porque lo mío es rapidito, ya yo vengo un momentico, pero ya va, ya va, ya va, yo estoy aplicando violencia. Entonces, si nosotros no atacamos esa violencia y ese odio, por ende, nosotros no nos respetamos, y por supuesto afuera va a haber cada día más. Entonces yo creo que el trabajo que podemos hacer los ciudadanos, que no somos fuerzas gubernamentales, que las fuerzas gubernamentales tendrían que hacer su parte. Tenemos que hacer el trabajo con nosotros, con lo más inmediato, con ese país chiquito que tenemos todos los días y que también el 8 va a tener una respuesta. Muy bien. Carlos, muchas gracias por venir. Encantado de encontrarme contigo. Bien, Televent, el programa de Carlos, La Vida Sol, todos los días a las 7 y 30 de la mañana. Ya estamos de vuelta con más de Chaten por Televent. Muchas gracias.